Con casi dos meses de trabajo, y con un equipo joven pero con experiencia. Asofutsal Pérez Celedón debutará este sábado en el torneo 2020 de la Liga Premier contra Tichermundo. La pretemporada que hizo el equipo es uno de los puntos altos de cara a un torneo donde quieren olvidar lo sucedido en 2019 cuando llegaron a enfrentar un repechaje. Me deja la sensación de que vamos por buen camino, tenemos un plantel ya no de 7 jugadores como lo tuvimos la vez pasada, sino que un plantel de 18, 19, todos competitivos y entonces la valoración que hemos hecho es que el equipo está para grandes cosas. El protagonismo es el objetivo en un equipo donde la mayoría de jugadores son jóvenes pero con experiencia en Liga Premier. Llegaron muy buenos jugadores a ser un mejor plantel, no quiere decir que los que estuvieran antes no lo hacían, pero realmente estamos contentos con los que han llegado y sinceramente el equipo se ve bastante bien. Es una pretemporada que la verdad ha sido bastante fuerte, creo que en lo que tengo de estar en el equipo nunca hemos tenido una pretemporada tan fuerte y creo que eso va en que queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? El año pasado no fue de la mejor manera y creo que este año sí queremos comenzar con el pie derecho, como decimos. Después de la visita a Teacher Mundo, el primer partido como local será en la segunda jornada contra Alajuela.